Viste, mañana 80 líneas no funcionarán. ¿Son todas 80? No, hay muchísimas más, por supuesto. Pero 80, son muchas líneas, así que, por supuesto, lo que decías vos, Edgardo, y ahí en TN Comar tenés exactamente cuáles son las líneas que no funcionan. Ahora avanzamos sobre el subtest, pero está bueno lo que decís, que la gente vaya y consulte en TN Comar para ver su línea. Totalmente. Además, su línea puede figurar en TN Comar, después hay que ver qué pasa en la práctica mañana. Totalmente. Bueno, subtest no. Nada, nada, los metros delegados dicen que no va a funcionar. El primer servicio, tempranito, 5 de la mañana, ahí ya no funciona. El último va a salir hoy tarde. Exactamente. Bueno, Tren, vos decías, no funcionará el Sarmiento. ¿El resto normal? Territorio del Pollo Sobrero. No funciona el Sarmiento, por lo menos es lo que dicen que no va a trabajar, el resto normal. Exacto. Bueno, ahí tenemos más. Fijate, los vuelos, ¿no? Aerolíneas ya directamente. Y la TAM cancelaron todos. Sí, porque además, mira, son 5 o 6 los gremios aeronáuticos. No más con que uno o dos paren, no tenés servicios. Entonces, cortaron por los sanos las aerolíneas. Bueno, ahí está. Esto es importante también. No habrá recolección de basura, recolección de combustibles, tampoco. Fijate, que habrá problemas. Como dice Moyano, todo lo que anda sobre ruedas es camionero y por lo tanto tiene que parar. Ojo con los taxis. Un taxista me decía recién, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Y me dice, mira, yo lo que voy a hacer, me decía, voy a cargar gas y hasta lo que me aguante. Después, no sé si va a haber para cargar combustible o no. Claro, porque en teoría las estaciones de servicio, no te olvides que después viene el paro, el feriado del primero, las estaciones de servicio van a tener lo que se cargue hoy. Exacto. Para tirar mañana. Y ya, no va a recargar. Exacto, eso. Bueno, clases, Cetera, Pollo a la Medina de Fuerza. ¿Cómo va a impactar esto, Edgardo? Siempre impacta más Fede en las escuelas públicas que en las privadas. Más en las públicas que en las privadas. Está, perfecto. Ahí está también, ¿eh? Mañana clase, fíjate, así que en muchos casos, martes y miércoles que es feriado. En hospital, es tan importante esto, Edgardo, a tener en cuenta. Funcionan solamente los servicios de guardia. Claro, porque vos ahí tenés en el sector público, en general tenés ATE y UPCN. Sí. Son los gremios mayoritarios ATE, está dentro de la CTA y convoca al paro, UPCN está dentro de la CGT y no llama a parar. ¿No te diste cuenta de esto? ¿Cuánto tenés? Tenés un rato, porque hasta el jueves, si no, olvídate de los bancos, ¿no? Bueno, ahí tenés el otro tema, la carga de billetes y todo ese tipo de cosas. Bueno, mañana está el paro de los bancarios, sí, y ya Moyano asegura que no va a haber movimiento de caudales, ¿no? Exacto, exacto, porque hay todo lo que anda sobre las ruedas, dijo Moyano. Sí. Todo eso, nada, todo frenado. Bueno, Anses adelantó, esto es importante también, adelantó la fecha de pago jubilados y pensionados. Hoy yo estuve por un banco, precisamente por uno de estos trámites. Perfecto. Sí, bueno. No, no, está perfecto, Edgardo. Y estaba, ya está. No, no, colapsados los bancos. Ahí va. Bueno, ahí está. Por eso se adelantó la fecha de pago jubilados y pensionados. Todavía no cobro esto, pero digo, tuve que ir a hacer trámites por otra persona. No, 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 no